Bien, buen día a todos y a todas. Estamos aquí en la seccional segunda de la ciudad de Resistencia a los efectos de la presentación de una aplicación, una aplicación para el celular, denominada Denuncia Digital Chaco. Básicamente decir que nosotros estamos trabajando en uno de los ejes más importantes que entendemos, es uno de los ejes de trabajo que nos encomendó el señor Gobernador, que es la transformación de la seguridad y el cambio de paradigma de la seguridad. La denuncia digital está enmarcada dentro de los ejes más importantes que es la inversión en tecnología y la alta tecnologización de la seguridad en el Chaco. Entendemos que es un instrumento muy importante para el ciudadano para que tenga acceso rápido y fácil a expresar y denunciar los hechos delictivos que se cometen en su contra. Así que, felices, agradecida por el acompañamiento del señor Procurador, de la señora Vicegobernadora y obviamente del señor Jefe de Policía. Nada más. Efectivamente, lo que nosotros estamos lanzando hoy es una metodología que es la denuncia digital. Bueno, ¿en qué consiste la denuncia digital y cuál es la diferencia que tiene con la denuncia normal? Usualmente, cuando uno era víctima de robo, hurto o otro tipo de delitos de distinta naturaleza, tenía que hacer el vecino una denuncia. ¿Y dónde iba? Y tenía que ir a la comisaría. Y muchas veces, dentro de la comisaría, había una cola, larga fila, producto de una serie de cuestiones, certificado de domicilio, otras cuestiones de carácter administrativo que también la policía debe expedir y extender. Y quien venía efectivamente a formular la denuncia, por ahí tenía que esperar. Y en el nerviosismo del acto, cuando tuvo un hecho vandálico, efectivamente podía o perder parte de la escena o generar las dificultades propias de la denuncia. Aquí nos acompaña hoy el Procurador General de la provincia, el doctor Cantero, y eso es muy importante transmitirlo porque nosotros ayer también hemos realizado un Zoom con el Procurador, los agentes fiscales, y vamos a instituir a partir del día de hoy una comisión de emergencia para el tema COVID, en donde participan jueces de paz, agentes fiscales, intendente, miembros de la comisión de emergencia y las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales donde correspondiera, con el objeto de establecer un mecanismo de coordinación para prevenir hechos delictivos que tengan que ver con la violación al artículo 205 y otros que están estipulados en la normativa nacional y provincial. Pero justamente para eso también sirve la denuncia digital. Entonces esto es muy simple, en un celular vamos a tener claramente una aplicación para robo, hurto, violencia de género y una serie de denuncias que están perfectamente tipificadas. Las coloca uno en la aplicación y a partir de ahí dispara la denuncia y es obviamente recibida con un procesamiento de la base de datos que permite después, y esto va a ir escalando en materia de desarrollo tecnológico, la idea central es que nosotros tenemos 77 cuadrículas por cubrir en toda el área metropolitana y obviamente las distintas cuadrículas en distintos centros urbanos de la provincia del Chaco. A su vez tenemos todo el sistema de videovigilancia, videovigilancia a través de cámaras de seguridad, cuadrículas, patrulleros, con la existencia del iPad correspondiente más la denuncia digital. La idea es que un patrullero pueda verificar in situ cuando efectivamente se trata de un rubro, hurto o violencia de género u otro tipo de delitos que están perfectamente tipificados en la denuncia. Realmente eso es un avance muy importante. Nosotros estamos finiquitando un procedimiento de endeudamiento con el Banco Centroamericano por 19 millones de dólares que pretendemos finiquitar en el segundo semestre de este año con el objeto de llevar adelante el plan de inversión en materia de seguridad, que significa la optimización de la infraestructura de iglesia, la adquisición de elementos como por ejemplo chalecos antibalas que también se van a ir adquiriendo producto del plan de seguridad que tenemos, más las incorporaciones entre abril, mayo, junio, julio, de patrulleros, motos y todos los elementos que hacen a la operatoria en materia de seguridad pública. Nosotros también, a partir del financiamiento con el Banco Centroamericano, más el financiamiento del presupuesto propio, más otros recursos aplicados, la idea es tener infraestructura de iglesia adecuada, optimizar el sistema de infraestructura de iglesia, adquirir equipamiento, mejorar la tecnología para lograr mejores resultados en materia de seguridad pública.